ATSA, Sumar y Cita son las agrupaciones que representan a trabajadores de la salud que retomaron hoy las negociaciones paritarias con el gobierno. El pedido es coincidente, aumentos que necesitarían ser al menos de un 100% para no quedar atrasados respecto a la inflación. La inflación nos superó por lejos, por ende nuestros trabajadores no están llegando a fin de mes y es el petitorio número uno donde nosotros vamos a defender a todos los trabajadores de la salud para que puedan llegar a fin de mes, trabajar tranquilos. La verdad fuimos muy bien escuchadas, vamos a seguir con otras reuniones técnicas para ver el acercamiento para que en la semana próxima cuando nos vamos a reunir ya tengamos un ofrecimiento y si estamos de acuerdo o no, hoy por hoy un profesional que recién ingresa 487 pesos, o sea, por debajo de la línea de la carta básica familiar. Bueno, no, yo quiero, vuelvo a insistir, por arriba del porcentaje de la inflación actual y la inflación actual está en 256%. La cual puede cambiar el próximo mes. La cual puede llegar a 300, 300, 368, o sea, de acuerdo, es una variable que no la conoces, pero que la podés ir planteando.